Ahí tenemos nuestro baile, que lindo, eh como venidita, en mamita, en mamita Señor, que no me se da bien. Sonido. Y con salvo. Amén. Salve, busca de la negra, que sea buena mujer. Busca de la palombra, que me sepa comprender. Que se va a bailar la lucha, al derecho y al revés. Y que mueva la cadera, como se ve mujer. Y que mueva la cadera, como se ve mujer. Con maldita, con maldita. Negra para la castilla. Hay una prueba de la palera. Negra para la castilla. Con maldita, con maldita. Con maldita, con maldita. No, 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 no. Bueno. Van ganando las munditas. Puse a la. ¡Bien! A ver, venga, 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 a ver. A ver. A ver, venga, 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 venga. y ah 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 una ah 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 Vamos a ver cómo sudar con su cintura. A mí está claro porque estoy de aniversario, 17 añitos, qué linda, mucha felicidad, qué amor. ¿Y dónde está la fe? Ya se supa, papá. Ahí está, ahí está. Buenas noches, mi amor, un día que me percibaron un lugar en mi afloa. Buenas noches, mi amor, 17 añitos, qué linda, mucha felicidad. ¡Alberto Buenote, maestro! ¡Vamos ya para el solar, que la fiesta me pesa! ¡Pero vamos ya para el solar, que la fiesta me pesa! ¡Alberto Buenote, maestro! ¡Alberto Buenote, maestro! ¡Alberto Buenote, maestro! Con persona, 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 con persona. Y hablo por la ausencia de mi albinero, pensando que no quiero y que me abandono. Quería pintos colores y un perfume de arroz. Cuando lo hubo un arregado, se marchito la flor. Cuando lo hubo un arregado, se marchito la flor. Está terminantemente prohibido hablar al oído. Gracias. Me voy a robar el campeón. Dime por qué lloras, pues tú eres hermosa. Le dije a una rosa y me contesto. Y oro por la ausencia de mi albinero. Y oro y me abandono. Cuando tenía pintos colores y un perfume de arroz. Cuando lo hubo un arregado, se marchito la flor. Cuando lo hubo un arregado, se marchito la flor. Se marchito la flor. El franfano ya no retorna. Se marchito la flor. Tiene buen hueco el cerezo. Se marchito la flor. Llévalo tú, cariño. ¡Ey, guayabadulá! ¡Ey, guayabadulá! ¡Nunca madura! ¡Ey, guayabadulá! ¡Ey, tu sona omequina! ¡Besú, guayabadulá! ¡Besú, guayabadulá! ¡Besú, guayabadulá! Atrapa un colorado, dame el sabor de mi, otra seca que se mueva, quiebra tu cintura en mi, muy limpia. Y eso no me quita. ¡Vamos! ¡Vaya guitarra! ¡Que siga el bajo ahí! ¡No lo muevas! ¡No le bajes el tono! ¡Y arregla tu traste! ¡Vaya guitarra! ¡Vaya guitarra! ¡Vaya guitarra! ¡Gracias! ¡Gracias!